Hola chicos que tal, les voy a enseñar a hacer unas setas al ajillo, vamos a ocupar para esta receta aceite, 4 dientes de ajo picaditos finos, 6 chiles guajillo en tiritas, cortados en tiritas, desvenados y bien secos, vamos a ocupar una cebolla así cortada, vamos a ocupar setas ya lavadas y desmenuzadas, vamos a ocupar un poquito de pimienta y de sal, lo primero que vamos a hacer va a ser echar en nuestro sartén, yo aquí ya tengo mi sartén, más bien mi cacerola, voy a echar el chile que no esté muy alto el fuego para que no se les vaya a quemar el chile, porque si se quema amarga, una vez que esté ya un poquito frito, lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego dejando el aceite para agregar los siguientes ingredientes dentro del mismo aceite, la cantidad de aceite que usamos es un poquito menos de media taza para que no queden muy grasos, yo aquí ya retire los chiles del fuego, dejo el aceite en la cacerola, pueden ver el color que toma, ahora lo que vamos a hacer es agregarle la cebolla, vamos a agregar la cebolla hasta que se acitrone para después agregar nuestro ajo la cantidad de ajo que le vayan a agregar depende, si ustedes no les gusta mucho el ajo pueden ponerle menos aquí tenemos ya nuestra cebolla un poquito más acitronada, como pueden ver se va haciendo un poquito más delgadita, más suavecita el color que toma es hermoso y el color, esperense que lo hagan y van a ver, bueno vamos a agregar entonces ahora nuestro ajo, también cuidando de que no se queme, porque también el ajo si lo dejamos y se quema amargo bueno ya tenemos aquí ya lista nuestro ajo, nuestra cebolla, ahora vamos a agregar la seta ahora vamos a mover para que la cebolla y el aceite con el ajo se vaya internando en todas las setas vamos a agregar lo que es también nuestra pimienta, nuestra sal, vamos a agregarla y revolvemos y agregamos también ya nuestros chiles para que ya todo se impregne con los sabores, checamos bien la sal y todo ahí ya agregue yo mis chiles, voy a revolver muy bien, muy bien sacando la cebolla que es lo que está hasta abajo y vamos a dejar que se cosa como por unos 10 minutos aquí ya tenemos las setas ya un poco más listas, como pueden ver aquí soltó un poco de jugo la seta de agua pero no importa, por eso también hay que tener cuidado a lavarla, que no vayamos a mojarla mucho para que no suelte mucho caldito pero bueno, está bien así, ya está lista, entonces vamos a emplatar y listo así es como quedan nuestras setas, espero que les gusten, pruébenlas, son muy saludables las pueden acompañar con carne, si quieren un bistec o algo así o pueden comérselas así solas, en tacos, con una salsita y son deliciosas bueno, pues déjenme un like por ahí, no les cuesta nada amigos les agradezco mucho que me vean recuerden, soy fosita con seta y ni esta saludos, hasta el próximo video, cuídense, chao